Esta hojita me encanta, me encanta. ¿Por qué? Porque aquí, aquí está. Dice acciones. ¿Cuáles son las acciones diarias? ¿Con cuántas personas platiqué? ¿A cuántas personas le vendí producto? ¿Cuántas personas le di seguimiento? ¿Cuántas personas moví a la presentación? Aquí, aquí está una, ahora sí, un mapa, acción diaria para lograr el éxito. ¿Cuál fue, perdón, cuál fue lo que hice durante la semana o durante el mes? ¿En qué me faltó? Siempre, cada fin de mes yo me siento y evalúo. Tienes que evaluar tu crecimiento, evaluar tus acciones. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Oye, este no es un negocio común y cualquiera. Acabo de ir a hacer una compra de una casa y me dice la persona, dice, Lili, dice, ¿necesitas comprobante de ingresos? Ok, me meto a mi computadora, en mi computadora tengo todo, 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 todo. Y yo digo, qué sencillo, qué bonito se ve desde arriba hacia abajo. Tú tienes que estar haciendo todas estas acciones diarias para que realmente tú puedas ver exactamente cómo va tu progreso de los nueve pasos. Determina tu compromiso. ¿Qué es lo que quieres realmente? ¿Qué es lo que estás dispuesto a dar? Yo estoy aquí. ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto a dar? Quizá ver menos televisión, quizá hacer menos TikToks, quizás estar menos en Instagram, ¿ok? Si vas a estar en eso, hazte bueno para hacerlos rápido, para que no te entretengas toda una mañana o toda una tarde ahí haciendo tus movimientos. Hazlo rápido, rápido. Yo no digo que yo no estoy en contra de eso. Lo único es no te desenfoques, no te desenfoques. Determina tu compromiso. Dice, ¿cómo vas a, conéctate 100% al sistema educativo? Asiste y promueve a todos los eventos. Hoy es sábado. Oye, pues, el doctor Nevares le gustaría, bueno, ahorita está en Cajun, con la excepción. Pero todos los sábados, a veces nosotros no entramos. Ay, yo ya soy platino, tú ya soy oro, yo soy bronce. Ay, que el doctor ahí me enseña a mi gente. Hello, ¿qué estamos hablando? Es tu negocio, ¿ok? No es el negocio del doctor Nevares, es tu negocio, ¿sí? Y tú tienes que darle cobertura a tu negocio. Tú tienes que ser responsable de esa gente que creyó en ti. Así que, conéctate, asiste, promueve a todas las reuniones del sistema. Utiliza las herramientas que nos están respaldando para apoyar nuestro negocio. ¿Cómo, cuáles herramientas? Bueno, yo estoy viendo aquí, el doctor Nevares nos tiene varias herramientas. Tiene el SEM Builder, tiene el SEM People, tiene la guía del éxito. También estamos con lo que es la aplicación, ¿ok? La aplicación. Tenemos muchas cosas. Tenemos las universidades del éxito, tenemos los entrenamientos de empoderamiento. O sea, hay mucho. Nada más no te desenfoques en tantas cosas. Ya hay una reunión central y ahí a veces que todo el mundo se agarra a hacer su propia reunión central. Que todo el mundo, que voy a hacer un evento, que voy a hacer otro evento, no nos desenfoquemos. ¿Por qué? Porque créanme, créanme que esto diluye la energía. Diluye. En lugar de acrecentar, créanme, porque yo lo he hecho. Yo he cometido esos errores también, ¿ok? Pero después me alineo. Así que dice, lee libros y escucha audios del sistema. Leer libros. Tenemos que tener crecimiento personal. Si no tenemos crecimiento personal, realmente, realmente, lo que va a pasar es que vamos a estar estancados en lo mismo. Yo me quería impresionar con el doctor Nevares. Ah, yo me doy cuenta inmediatamente del crecimiento que tiene cada uno de ustedes. Dice, ay, dije, ¿será brujo? No, no, no. Él sabe si nosotros leemos. Él sabe qué tanto hemos crecido como personas, como seres humanos. Porque él es un experto. Así que hay que leer libros, asistir a las reuniones centrales, llevar invitados. Ya van a empezar las reuniones centrales a abrirse en muchas partes. Determina el tiempo que le vas a dedicar a tu negocio. Búscate cinco clientes repetitivos, presenta la presentación semana a semana. Dice cinco clientes repetitivos. Cinco reuniones centrales en casa, trabajando con cinco líneas. Yo me acuerdo tanto de ese cinco por cinco por cinco. Cuando el doctor lo lanzó, lo lanzó con un audio y con una, sí, con un CD y con un librito. El librito ahí lo tengo. Me encanta, me encanta, me encanta. Cinco por cinco por cinco. Yo creo que eso fue el detonador de mi crecimiento. Me encantó. Ahora, vamos a hablar del compromiso emocional. El compromiso debe ser de ti con tu grupo. Con tu grupo. Me voy a disculpar porque me metí a la tina de baño anoche, antenoche, perdón, con agua bien caliente. Me quedé bien dormida porque tengo una pantalla grande para ver películas. Me quedé bien dormida. Desperté a las seis de la mañana con el agua helada, helada, después de estar tan caliente. Entonces, me enfrío un poquito, pero nada, no es nada. Sin un compromiso emocional, ¿ok? Sin un compromiso emocional, es difícil, es difícil realmente nosotros tener éxito. Por eso, es importante que digas tú, wow, yo me comprometo, yo me comprometo realmente a hacer esto realidad. Me voy a comprometer a hacer el ciclo del momento. Recuerden, es un patrón de duplicación. Todos estos pasos van entrelazados. ¿Para qué? Para aprender a hacer y duplicar. Una vez que tú ya los entendiste, estos nueve pasos son sencillos. Posteriormente te van a ir explicando paso por paso. Ahorita solamente te quiero decir esto. Con que tú te quedes con lo que es el ciclo del momento y te enfoques ahora en abrir. Hacer el ciclo del momento, prospección, hice contactos, invitación, plan, cierre y seguimiento. Esos pasos son cíclicos. Los vuelves a repetir, los vuelves a repetir, los vuelves a repetir. ¿Y qué va a pasar? Te los vas a aprender igual que yo, igual que todos los otros líderes. Eso es nada más de repetición, repetición. Lo voy a repetir, lo voy a repetir, lo voy a repetir. Cuando yo ya lo hago mío, lo enseño a otras personas, les ayudo a que ellos lo hagan y ya viene la duplicación. Porque ese es el secreto en ese negocio, duplicarte. Para que el día de mañana ya tus personas, tus socios puedan realmente ser líderes duplicados. De eso se trata.